Una madre albatros regresó a su nido solo para encontrar que su pareja había lanzado su huevo al frío suelo, condenándolo a morir. Esto es una pesadilla para cualquier madre. ¿Por qué sucedió y cuáles son las razones de este comportamiento? Un mes antes, una hembra de albatros de lomo oscuro llegó a la zona de anidación. Estas aves dedican toda su vida a un único compañero, pero su elección resultó poco fiable. Su macho no apareció. Mientras tanto, ella ya estaba gestando un huevo y necesitaba un compañero para criar al polluelo. Al verse sola, optó por un plan B y comenzó a buscar a alguien dispuesto a compartir las responsabilidades perénteles. Después de breves interacciones, encontró lo que parecía ser una pareja ideal. A los pocos días, puso su huevo y se fue al mar en busca de alimento, confiando en que su nueva pareja cuidaría del nido en su ausencia. Sin embargo, semanas después, al regresar bien alimentada y lista para relevar a su pareja, encontró su huevo fuera del nido, en el frío suelo. En su lugar, había un segundo huevo en el nido. Dos huevos en un nido de albatros no son una buena señal. Resulta que su pareja también era una hembra abandonada. Antes de formar su relación, esta segunda hembra ya se había apareado con un macho y puesto su propio huevo. Dado que los albatros no pueden incubar dos huevos grandes al mismo tiempo, su nueva compañera tomó una decisión difícil. Sacrificó el huevo de su pareja y priorizó el suyo. Aunque la madre original sintió que debía proteger su huevo, sabía que ya no era viable tras haber estado expuesto al frío. Por ello, eligió continuar incubando el huevo ajeno, que aún tenía posibilidades de sobrevivir. Dos meses después, su acto de sacrificio fue recompensado. El polluelo de su compañera eclosionó y fue recibido por sus dos madres. Esta pareja de hembras podría permanecer junta durante décadas, alternando el cuidado de los huevos. Ambas podrán dejar descendencia, pero cada una, dependiendo de las circunstancias, deberá en algún momento sacrificar a su propio polluelo favor del de su compañera.